Como les decía al comienzo del programa, porque también es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y tenemos el enorme placer de hablar con alguien que sabe mucho en primera persona y con muchos desafíos también sobre este tema. Pero antes vamos a compartir este pequeño homenaje, muy cortito, pero con muchísima emoción. Escuchamos hablar de inclusión y pensamos en algo enorme, inabarcable, tarea de otros. Pero no. La inclusión es eso que se construye en lo cotidiano, en cada acto. Cuando entendemos que somos parte de un mismo equipo, cuando nos damos la oportunidad, el partido de la inclusión lo jugamos con todas y todos. Sumada a nuestro equipo. Juga por la inclusión. Argentina Unida, Agencia Nacional de Discapacidad. Bueno, es lo que se construye, decía en este homenaje, en lo cotidiano, sin dudas. Y somos parte de un mismo equipo. Fernando Galarraga, ¿cómo te va? Bienvenido acá a Natalia Paratórez. Hola, ¿cómo estás? Un gusto enorme poder saludarte. Un abrazo para toda la audiencia, teleaudiencia, que te acompaña en la mañana de la TV Pública. Sí, Fernando, un placer recibirte. Realmente, con la producción pensábamos, ¿no? Qué importante charlar con vos, que por primera vez sos el director ejecutivo de esta agencia, que es la agencia, para quienes no lo conocen, vamos a decirlo, la Agencia Nacional de Discapacidad. Pero es un honor que vos la estés dirigiendo, porque sos alguien que vivió toda su vida en primera persona las necesidades, los vaivenes, los procesos. Siempre, esto es una opinión personal, creo que la experiencia del paciente, de quien atraviesa las situaciones, nunca jamás puede igualarse con alguien que no lo ha vivido, porque son esas instancias las que hoy van a permitirle a miles de discapacitados y discapacitadas en la Argentina saber que hay alguien que entiende, que estuvo en ese lugar y que puede avanzar. ¿Cuáles son estos desafíos para vos, Fernando? Bueno, en principio una gran cantidad de desafíos, una situación muy compleja que atraviesa todo el país y que obviamente las personas con discapacidad no están ajenas a esa situación. Y por eso planteamos este reto colectivo, porque vivimos un tiempo de transición, un tiempo de transformación, donde nosotros planteamos que la inclusión es una tarea que nos compromete a todas y a todos, es una tarea colectiva, y con esa mirada estamos planteando la gestión en la Agencia Nacional de Discapacidad y en el gobierno del presidente. El tiempo de transición tiene que ver con no pensar a la persona con discapacidad como una persona enferma, como una persona que toda la vida va a demandar cuidados extremos, no podemos dejar de pensar a la persona con discapacidad como que es una cuestión individual lo que atraviesa y lo que vive en función de su condición, sino que es una tarea colectiva y para eso el Estado y toda la sociedad tiene que asumir su responsabilidad en esa tarea. Así es, comprenderlo, tomar conciencia. Hay un montón de avances que se han logrado. La pandemia, como vos decías, también afecta a la población de las personas que tienen discapacidad y hubo decisiones, por ejemplo, el vencimiento de los certificados únicos de discapacidad, es un tema de trámite de gestión que preocupó a muchos y que se prorrogó, Fernando. Exactamente, se prorrogó, pero ya estamos trabajando en otra nueva prórroga porque no, como bien decía la doctora hace unos instantes en tu programa, esto no ha terminado, todavía esperamos, tenemos la vacuna ahí cerca, pero estamos con un panorama incierto, entonces lo que nosotros queremos es llevar tranquilidad a todos los padres, las madres, a las personas con discapacidad, porque el certificado es una herramienta que da acceso a muchas prestaciones, a muchos derechos de las personas con discapacidad y que se venza en esta situación realmente es una cuestión muy compleja, por eso ya estamos trabajando en una nueva resolución y vamos a prorrogar los vencimientos y para que la gente se quede tranquila, ningún certificado que venza en 2021, ya acá a la vuelta de la esquina, va a vencerlo, vamos a prorrogar para que tengamos todo el tiempo de poder realizar las renovaciones con tranquilidad y que nadie se quede fuera de ninguna prestación, de ninguna atención, de ningún acceso a derechos que este certificado permite. Súper importante lo que mencionás, que tenga un vencimiento próximo, de que sea tranquilo porque no se va a dar de baja ese certificado, se tiene en cuenta la situación que estamos viviendo y también hay muchas pensiones por discapacidad que vos sabés que es otro gran tema, se han incrementado en este último tiempo o se ha realizado este trámite, se ha profundizado a través de un formato o la plataforma digital, ¿no? Mira, es un tema que fue muy complejo, es muy complejo, porque venimos de cuatro años de un profundo retroceso en el reconocimiento del Estado para la población más vulnerable que es quien solicita una pensión no contributiva. Por ejemplo, de 2016 a 2019 se pasó de un rechazo del 4% al 62%, es decir, en 2019 de cada 100 trámites que iniciaban una pensión no contributiva de personas que entendían que necesitaban ese recurso, ese beneficio, se rechazaban 62%. Entonces, estamos trabajando para, primero, cambiar la normativa que nunca más tengamos criterios prescriptivos y restrictivos tan importantes en el otorgamiento de este recurso y acelerando la ejecución y la tramitación de más de 130.000 expedientes que habían quedado cajoneados. Gente que durante cuatro años sigue esperando que el Estado les brinde un reconocimiento y una contención a una situación vulnerable compleja. Así que estamos acelerando ese trámite y confiamos que antes del 31 de marzo, Natalia, podamos tener cerrado ese proceso, modernizado el sistema y, por supuesto, todas las ventanillas abiertas para seguir atendiendo a las personas con discapacidad que requieren un aporte y una contención del Estado en este sentido. Sí, Fernando, te escucho y la verdad te entiendo tantísimo, porque no solo es una dificultad para quien tiene la discapacidad, sino para su entorno, para sus padres, para esas familias que son también afectados por todas estas cuestiones que deben ser menos burocráticas y me alegra mucho escuchar lo que mencionabas. Ahora, también es importante y aprovechando tenerte acá y este día en el que nos permite siempre reflexionar, hablar de también esas discapacidades que no son visibles, porque, digamos, las que son visibles, nosotros vemos que esas personas, esas mujeres y esos hombres necesitan de esa ayuda. Ahora hay un montón de enfermedades silenciosas que son discapacitantes que también generan que no son visibles, que no son visibles, por supuesto, la otra persona se siente no comprendida. Ese también es un desafío de este nuevo tiempo, ¿no? Quizás informarnos más, saber que hay un montón de discapacidades que no son solo las que vemos, sino que existen muchas otras. Mirá, nosotros creemos, Natalia, que la discapacidad es todavía muy invisible en general en la sociedad y por eso hay todavía tantas barreras, por eso hay tantos prejuicios o estigmas sobre las personas con discapacidad. Indudablemente, cada condición personal y particular de una discapacidad auditiva, una discapacidad visual, una discapacidad motriz, generan características distintas y barreras distintas. A veces siempre debatimos lo que soluciona un tema de accesibilidad para una persona ciega no resuelve el tema para una persona con discapacidad auditiva y mucho más cuando esa discapacidad, como vos bien decías, no es visible o no es aparente. Entonces, tenemos que lograr transversalizar la mirada de la discapacidad en todas las políticas públicas y en toda la sociedad en general y lograr que este tema esté en agenda y en agenda quiere decir en cada política pública que se diseña, en el trabajo de los medios de comunicación, en la cabeza y en las prioridades de los empleadores y quienes dan trabajo para derrotar a la desocupación en el ámbito de la discapacidad que es más del 70%, en la inclusión educativa. Y que aparte, Fernando, hay mucha gente que tiene la palabra discapacidad, bueno, siempre quizás hay una mala comprensión. La discapacidad incluye a gente con mega capacidades, enormes capacidades. Entonces, también es bueno empezar a poner luz en esto, ¿no? Capacidades muchísimas. Tu caso, sin ir más lejos, estás dirigiendo justamente este ámbito que es un ámbito sumamente representativo. Sí, yo creo que como sociedad tenemos que empezar a ver estas cosas. quizás hay otras discapacidades que son emocionales, que tenemos el resto de los que no creemos tener discapacidades. Así que ahí hay un gran desafío. Me gustaría, Fernando, para finalizar, que recordemos que también se hizo mucho trabajo para generar alternativas comunicacionales para dar respuesta. Ustedes tienen desde la agencia muchísimas vías de contacto para consultas. Sí, esta pandemia generó un montón de herramientas que llegaron para quedarse, como vos hablabas hace un ratito de los cuidados y del barbijo y tantas otras herramientas que van a acompañarnos mucho tiempo. Hay otras soluciones que también han llegado y se están instalando por suerte, como por ejemplo un servicio de videollamada para personas sordas que está habilitado por la agencia, un WhatsApp de alertas y emergencias que estamos trabajando muchísimo para dar respuesta a las personas con discapacidad en todo el país. Y muchísimas otras herramientas. Así que estamos trabajando para poner al Estado junto a las personas con discapacidad. Así debe ser. Fernando, un abrazo grande. Nos volveremos a encontrar seguramente porque hay tantos temas por abordar, pero no queríamos dejar de hablar con vos hoy en este Día Internacional de las Personas con Discapacidad y en vos felicitar y abrazar y decir que acá estamos para acompañar y para transitar un camino que tiene que ver con seguir garantizando derechos. Así que un abrazo gigante. Buenos días, un abrazo muy grande. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!